3, 2, 1 Muy buenas tardes desde el Centro de la Universidad de Abajuela le damos la bienvenida a los señores del Tribunal Electoral y a las candidatas a la Electoría me permito presentar a la señora candidata Don Malin Víquez Doña Rosa Vindas y a continuación le doy la palabra al señor Tribunal para que inicie el debate muchas gracias Muchas gracias a Fanny, más bien por el saludo inicial al cargador centro, Don Colman y a los compañeros funcionarios y funcionales, igual que estudiantes por hacerse presente a este llamado que hace el Tribunal para que el centro se pueda encontrar con las dos personas candidatas y el señor candidato en este proceso electoral convocado por el Tribunal Electoría 2014-2019 antes de iniciar, hemos venido trabajando una metodología que ya las dos señoras candidatas y el señor candidato la han conocido en su momento una primera parte va a corresponder a unos 10 minutos de presentación de sus planes de trabajo entregados al Tribunal Electoral para su proceso de inscripción entonces van a referirse y van a abordar sobre ese tema y van a tener 10 minutos cada uno va a haber un segundo espacio que son preguntas y consultas del público que aquí tenemos unas hojitas por aquellos que quieran ponerlas por escrito o también vamos a dejar el micrófono abierto también para que la persona que quiera hacerlo a viva voz también lo pueda hacer eso van a tener un espacio de unos 15 minutos para recorrer esas consultas y entonces los señores el señor candidato y las señoras candidatas van a tener un espacio de 8 minutos para referirse a esas consultas y además van a tener una réplica adicional de 6 minutos para que si alguna pregunta o alguna consulta hecha por el auditorio no fue abordada entonces le puedan referirse en esos 6 minutos además vamos a tener un cierre de 2 minutos cada uno entonces este cierre es para un saludo auditorio y también de la actividad que hoy estaríamos desarrollando nos llegó vía el correo electrónico al señor Colman Zambrana Ramírez un correo de parte del señor Luis Guillermo Carpio candidato a este proceso que es el asunto solicitud respetuosa y empieza el correo señalando hola don Colman podría por favor pedirle al delegado del tribunal y si no le permite a usted que le que lea esta carta en el espacio que me debían dar gracias dice así la nota queridos y queridas compañeros del centro universitario de la escuela estudiantes tutores y además compañeros que asisten me dirijo a ustedes con el aprecio y respeto de siempre para exponer lo siguiente he decidido no asistir a las actividades organizadas por el TUNED a partir de hoy dados los acontecimientos recientes considero que la UNED está primero y debe estar sobre los intereses de cualquiera de nosotros o nosotras no puedo aceptar no puedo aceptar es que se haga daño a la UNED y especialmente a la gente UNED y de forma agravada por la transmisión abierta en televisión nacional si asisto a esta actividad que organiza el tribunal en este centro universitario con las candidatas estaría siendo parte de una campaña que nuestra universidad no merece antes del debate de ayer solicité al TUNED que garantizara las condiciones apropiadas para salvaguardar la integridad institucional y de las personas dado los antecedentes de otras presentaciones desafortunadamente sufrimos un episodio vergonzoso que difícilmente podremos borrar no es justo que se exponga una universidad que no es la que la que somos que se viven momentos cruciales por las negociaciones en curso entre otros ataques al sector público y esto es absolutamente contraproducente para la actividad institucional es doloroso que no se nos permita mostrar lo que somos y lo que hemos crecido académicamente lo lo que tanto ha costado con trabajo y entrega honesta de todos y todas es doloroso que se aprovechen los espacios para levantar la voz con alumnos insultos y promesas salariales es doloroso que se aproveche la afinidad comprobada entre las candidatas para hacer daño a la institución es doloroso que los daños a la imagen de la universidad afecten nuestros y nuestros estudiantes y graduados por lo anterior continuaré con ustedes para visitarlos posteriormente y compartir ideas y respeto e ilusiones perdón retos e ilusiones agradezco cada una de las muestras de cariño y solidaridad pero pensemos en la UNED que hoy más que nunca nos necesita mientras se provocan crisis ofensas y promesas debemos procurar la estabilidad y el respeto que todas las injusticias que se han acumulado en ese proceso se conviertan en más razones para defender nuestros derechos y ver hacia el futuro firma el señor Luis Guillermo Carpio quiero hacer una aclaración después de leído el comunicado que él manda vía correo del señor administrador don Coleman que este tribunal muy respetuosamente es un proceso calendarizado es un proceso que ya desde el año pasado se ha venido organizando y que al señor candidato y a las señoras candidatas se les presentó el cronograma de las visitas a centros universitarios como establece el artículo 10 de nuestro reglamento electoral el señor candidato y las señoras candidatas estuvieron conformes para esas visitas estuvieron conformes con la metodología que hemos aplicado en los demás debates y estuvieron conformes para el debate que organizamos el día jueves anterior precisamente porque el tribunal lo que busca es la transparencia en ese proceso electoral y bajo esa transparencia es la que vamos a seguir trabajando y por esa transparencia es la que el tribunal hace un llamado también al señor candidato para que se haga presente a las actividades convocadas por el TUNED un tribunal que está establecido en el estatuto orgánico de nuestra universidad y que como norma tiene un reglamento para su orientación y procesos entonces yo respetuosamente por parte del tribunal le hago un llamado al señor candidato mañana tenemos otra gira en centros universitarios de la provincia de Alajuela Orotina Atenas y Palmares que reconsidere sin asistencia a este debate que es convocado de forma oficial por este tribunal después de esta aclaración pasaríamos a dar la palabra a las dos señoras candidatas en el proceso que corresponde a disposición de sus planes de trabajo para que se compartido en este auditorio tendrían diez minutos cada una y empezaríamos con la señora Marlene Víquez Salazar Bueno buenas tardes a todas y a todos un cordial saludo a don Carlos a Colman Zambrana que es el administrador del centro universitario de Alajuela al personal de este centro universitario a Alfonso y demás compañeras a la delegada del tribunal electoral que muy atentamente hoy nos ha recibido y a doña Rosa por supuesto y a Onda Unet que nos ha acompañado durante todo este proceso tan largo debo decir que esta señora lamenta que no esté presente el señor Luis Guillermo Carpio pues considero que esta servidora ha sido respetuosa y lo afirmo respetuosa de en todos los debates que hemos tenido en todos los centros universitarios inclusive he promovido el respeto la transparencia y la expresión sincera sobre lo que consideramos debe ser la universidad así que más bien considero que lamento que no aproveche esta oportunidad para que pueda compartir con todas nosotras y ustedes esta oportunidad que nos brinda el tribunal electoral reitero eso sí que esta servidora ha sido respetuosa y si pueden observar todos los videos de Onda Unet que están en la web podrán comprobar que esta señora jamás ha ofendido a ninguno de los dos ni a don Guillermo ni a doña Rosa ¿por qué digo esto? porque amo a la Unet he sido fui tutora por 31 años y le he dedicado mi vida a esta institución bueno ¿quién es Marlene Víquez? yo quisiera ser más abierta en esta oportunidad con ustedes porque quizás muchos de ustedes no me conocen y tienen toda la razón y el derecho de saber quién soy soy una mujer que tiene seis hijos que logró sacar solita a a estos seis hijos y que los acompañó en su crecimiento personal soy abuela de dos nietos y una mujer que le dedicó 31 años a la universidad estatal a distancia tutora de matemáticas siempre fui tutora aún siendo miembro del consejo universitario porque considero que la mejor manera de conocer a la universidad es conociendo y tratando a los estudiantes en los centros universitarios vengo de una familia sencilla muy trabajadora y que me enseñó principios y valores fundamentales sobre todo la sinceridad y la transparencia que tiene que tener todas las personas me siento sumamente agradecida con dios y con la vida porque a pesar de que fui jefe de familia por tantos años sacando mis seis hijos me logró o sea me ayudó me esculpió y hizo que no claudicara en un proceso tan difícil aún así le agradezco a la institución a la UNED que fue la que también me permitió desarrollarme profesionalmente y servirle con todo el cariño y lealtad a esta universidad que llevo en el alma con esto lo que quiero decir es que uno de mis grandes pasiones y si en algún momento me ven que subo mi tono de voz es porque me preocupa y me duele lo que a veces observo y escucho de lo que experimentan y evidencian nuestros estudiantes yo quisiera destacar algo que creo que es importante y es que me interesa más escuchar las inquietudes que ustedes tienen conversar abiertamente con ustedes que es lo que ustedes esperan de la próxima rectoría que es ponerles ampliamente mi programa yo les hice entrega de un brochure en este programa ustedes verán que hay seis ejes el principal es el número uno que es la persona y cuando digo la persona lo que estoy destacando aquí es cuál es la razón de ser de la UNED son los estudiantes es la permanencia y éxito del estudiantado en la UNED son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED pero también son muchos los estudiantes que no logran terminar y eso quiero destacarlo mi mayor esfuerzo es que todos los estudiantes independientemente de cualquier centro universitario en el cual estén reciban los servicios que merecen acompañamiento académico los servicios de vida estudiantil y los servicios de administrativos que sean de manera oportuna y efectiva porque nuestros estudiantes lo merecen decir además que en mi programa están desarrollados todos los demás puntos les agradecería que saquen y se los digo que les agradecería pero lo solicito con el mayor respeto el que ustedes se merecen que lo lean con detenimiento para que permitan ustedes valorar y tengan la opción de tomar una decisión con la mayor libertad el día de las votaciones también me interesa indicar que una de mis prioridades es que los funcionarios y funcionarios de los centros universitarios y de la sede central se sientan reconocidos y valorados por su trabajo pero además que reciban salarios justos y acordes con la función que llevan a cabo y sobre todo que tengan garantía de su estabilidad laboral en el caso de ustedes estudiantes lo único que después de hacer estas giras por muchos centros universitarios gracias a este esfuerzo que ha hecho el tribunal electoral he podido constatar que hay un sentimiento de orfandad que a veces me preocupa y quisiera que los estudiantes de la universidad estatal a distancia a la cual dediqué mi mayor parte de mi vida laboral y que es una institución que amo de corazón más bien que los estudiantes se sientan orgullosos de ser estudiantes de esta universidad y que nuestros mayores promotores y divulgadores de la importancia de la universidad estatal a distancia son los graduados de la UNED así que muchísimas gracias yo termino con esta intervención y decirles más bien me gustaría que fueran ustedes los que expresaran libremente las inquietudes y que es lo que piensa esta señora con relación al servicio que ustedes merecen muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos y todos los estudiantes de este centro universitario colman señores del tribunal no desmayen su trabajo ha sido excelente y si mis palabras los ofenden porque todo lo que esta persona dice es ofensivo discúlpeme pero estoy acostumbrada a decir lo que es con nombres y apellidos adelante como dijo don Quijote Sancho Panza los perros ladran será porque avanzamos eh doña Marlene muy buenas tardes a todos los compañeros que orgullosamente nos siguen por Onda Onet aquí estamos y este video no nos lo van a quitar por hoy del aire y a todos los compañeros que nos están viendo y que reclaman que se vuelva a subir el video son eh las personales de audiovisual los que tendrán que subir el debate del día de ayer para que usted opine buenas tardes mi nombre es Rosa María Vindas Chávez ¿quién es Rosa María Vindas Chávez? soy una mujer luchadora una mujer que nació de un hogar precioso con un papá y una mamá uno carpintero la otra mamá de casa que tuvieron trece hijos una mujer que fue la menor de los trece hijos que nació después de seis varones y eso fue lo de mi carácter una mujer que aprendió en la mesa ver a su papá que cuando llegaba con un pollo le decía a todo el mundo papá yo quiero la pata yo quiero la pata yo quiero la pata y mi papá con aquella serenidad que siempre lo caracterizó nos decía ay mis amores traje un pollo no un cien pies una mujer que con ese valor tuvo la gran dicha no solo de tener un papá y una mamá que me dieron la vida sino de tener cinco mamás más y cinco papás mis hermanas dentro de ellas mi hermana mayor que es mi madre actual que me obliga a ser una mujer recta en todo sentido y que me ha obligado a que las cosas se hacen bien o no se hacen y en esta vida no solo hay que ser bueno no solo hay que aparentar ser bueno sino ser bueno predicando con el ejemplo esa es la mujer que llegó a la UNED esa es la mujer que habiendo iniciado su vida laboral lavando carros y limpiando casas que no me da vergüenza está hoy queriendo ser rectora de la UNED ¿por qué? porque he trasladado a mi plan de trabajo lo que a mí me enseñaron que en esta vida las cosas se hacen bien o no se hacen o sea se trabaja con calidad y trabajar con calidad implica que el estudiante sepa cuál es el método didáctico de la UNED para que lo pueda aprovechar al máximo que los funcionarios nos demos 100% a la UNED para hacer crecer a la institución pero que las autoridades respeten la normativa que fue creada por todos y es la que nos tiene que dirigir tras la de el respeto a las competencias ¿por qué? porque nadie más que el que desarrolla una faena es el que sabe qué es lo que se ocupa en cada campo yo no tengo por qué venir a decirle a Coleman que se ocupa aquí en Alajuela no tengo que ir a decir a Palmares que se ocupa en Palmares son los directores del centro los jefes administrativos o simplemente como se le llaman los administradores del centro que son la cara de la UNED quienes tengan que decir qué requieren en el centro y los estudiantes serán lo que les transmitan qué necesitan qué cursos ocupan qué ayuda audiovisual o qué ayuda didáctica ocupan para poder hacerle frente a un curso por eso tampoco tiene que venir Sabanilla a decir acá qué se ocupa qué es lo que tiene que hacer Sabanilla sí respetar las competencias de una oficina de recursos humanos que dice cuáles son las competencias y un personal idóneo para que un profesor llegue a nuestras aulas conociendo la metodología distancia que un profesor sea seleccionado y que tenga las competencias de trato individualizado que queremos dar en la UNED que un profesor se capacite para que dé lo que queremos que dé qué quiere decir respetar competencias quiere decir que respetemos lo que desde un principio nuestra ley 6044 indica que sea la función de la UNED y esta ley es muy clara nos indica que la función de la UNED es llevar educación a distancia a través de los medios de comunicación y en los artículos 2 4 bueno 2 en el estatuto orgánico y 4 de la ley nos dice cómo qué tenemos que cuidar de esa educación a distancia a quién le tenemos que llegar bueno sí tenemos que llegar a la gente que geográficamente esté más más alejada pero también tenemos que llegar a la gente que en este momento por su trabajo no puede accesar la educación superior entonces tenemos que sentarnos y por las competencias que tenemos de acuerdo al conocimiento de la norma definir cuál es el rumbo de la UNED una persona que traslada la equidad y la transparencia a todos los procesos de la UNED ¿por qué? porque con mis hermanos yo aprendí a ganarme mi lugar y en mi casa nos enseñaron que si había patadas había para todos y que teníamos que ser equitativos pero aunque a muchos no les guste y hoy el señor candidato Luis Guillermo Carpio quien no ha sabido entender las instrucciones del tribunal porque en ningún momento el tribunal le ha dicho que él no puede indicar lo que él ha hecho lo que ha dicho es no se prevalezca del cargo no haga investigaciones por parte de la administración y la resuelve para ganar votos eso fue lo único que impidió el tribunal el tribunal simple y sencillamente ha cumplido su labor y por eso me parece falto de ética que como un chiquillo de cinco años haga un berrinche y ante una situación donde a él no le gustó como se dieron las cosas ayer porque ayer se dijo los problemas que tiene la UNED llegará a decir que no los atiende ustedes pero cada quien ya se aguante su vaina dicen por ahí yo no puedo quedar indiferente como dice la canción ante una situación donde por la vivencia que he tenido en los centros universitarios los estudiantes dicen que se sienten solos que no tienen acompañamiento que el tutor no es evaluado y al no ser evaluado el tutor resulta que hay tutores que llegan y dan la clase como si fuera presencial que hay tutores que simple y sencillamente no se ajustan a lo que la guía didáctica dice que hay tutores en las diferentes materias que dan la tutoría muy diferente uno viene y se sienta y dice hay dudas otro viene y da una tutoría presencial es una realidad yo no lo estoy inventando y no quiero hacer quedar mal a la UNED pero no podemos cerrar los ojos ante la realidad porque si cerramos los ojos y no evaluamos no podemos corregir eso es lo único que yo pido yo no quiero destruir a la UNED mis palabras no pueden oírse como una destrucción de la UNED porque yo nunca ofenderé Dios no me lo permita a un ser humano a pesar de que si he sido en lo personal muy ofendida y muy agredida y cuando me agreden o agreden a la gente que ha trabajado conmigo si me convierto en una leona y me convertiré en una leona no solo para defender a todos y a cada uno de los estudiantes que no han tenido los materiales didácticos en su lugar en tiempo y hora que tienen que venir a traer las tareas a la universidad a pesar de que lo podrían hacer por un correo electrónico que en ciertos centros universitarios no ha querido entender la administración cuando hace una pregunta ¿por qué tiene problemas con las tutorías y tiene que decirle a la señora ¿en qué mundo vive usted que aquí nunca hagan una tutoría? si eso es dejar mar a la UNED perdóneme pero es lo que lo que está pasando necesitamos comunicarnos necesitamos hablar necesitamos vincularnos con la academia y eso es lo que yo quiero ofrecer muchas gracias muchas gracias a las dos señoras candidatas por colaborar con el tiempo seguidamente vamos a abrir el espacio de consultas preguntas observaciones si hay algunas por escrito la pueden pasar o la leen también y también quedaría el micrófono abierto para aquel que quiera que no la hizo por escrito y que quiera decirla verbalmente Colman Zambrana del centro universitario de Alajuela como administrador de este centro universitario me he visto en la necesidad y la responsabilidad de ver los diferentes debates en otros centros universitarios a través de ONDA UNED y gracias a Sebastián verdad igual no solo en otros centros universitarios sino también en dependencias de la misma UNED como lo son las escuelas y otras instancias que se han podido transmitir verdad en este orden de cosas yo sinceramente me he consternado me he consternado bastante porque al fin y al cabo lo que uno quiere escuchar son son ideas pero yo he visto un debate bastante difícil he visto un debate bastante de ataques y vislumbro muchas veces en el en el entreleer o leer entre líneas como se entienda ya un temas personales por un lado por otro lado este se toca la norma para arriba y para abajo y eso a mí me deja inquietud porque el tocar la norma y aplicarla de manera tan estricta a nosotros mismos nos han trabado incluso en nombramientos en faltas de experiencia donde se vencen los tiempos y no hemos podido nombrar a nadie más que recargar trabajos verdad o sea se establece una entropía propia de una institución que no me parece que es la UNED propiamente verdad dice mi madre mi madre me ha dicho desde pequeñillo cada quien tiene forma de matar pulgas pero si alguien cree que su forma está mejor y preséntela la discutan debátela pero no de otra forma verdad yo en lo personal quisiera oír un debate de ideas de la UNED hacia el futuro yo siento que los candidatos tienen la suficiente experiencia en la UNED y la conocen perfectamente pero me pregunto para mí mismo y qué pasó y ya no puedo dejar de ver un debate porque ya ya me pica todo por verlo la UNED por donde quiera que se le mire es multifacética es vinculada pero es articulada entonces donde se discuta de centros universitarios lo van a ver en la academia donde se discuta la academia lo van a ver en todas todas las dependencias lo vimos y empezamos a articular y a vincular verdad me van a cortar el tiempo no ok sí sí entonces yo lo que quiero es este que haya un debate más agradable un debate de ideas no interesa el candidato o la candidata sencillamente no ataques no formas de descargar o cargar nada de esto yo más bien llamo la atención al tribunal porque el tribunal sí estoy de acuerdo ha cumplido con la norma ha cumplido con las leyes tal vez lo que le ha hecho falta es meter la mano en este tipo en este tipo de cositas verdad me preocupa mucho las pasantías las pasantías se han criticado tanto tanto que ya yo me siento mal siento como que es un reflejo que me llega a mí directamente yo creo que yo tengo yo tengo derecho Jorleni mi compañera ya también tiene derecho a ir a una pasantía esto nos va a formar vamos a crear criterio vamos a traer ideas vamos a traer contactos vamos a traer muchas cosas que van a beneficiar la UNED nosotros no hemos criticado a otros que han salido a pasantías hemos estado en esto verdad yo siento que en lo de las pasantías no hay derecho de subir el tono tanto en esto yo lo que esperaría de aquí en adelante de este minuto en adelante es un debate de ideas de los candidatos ya no vamos a tener contraste de ideas porque hace falta un candidato ya no hay contraste de ideas tenemos a dos candidatas muy buenas pero ya no hay contraste ya hace falta un candidato y quizás todo se debió a una mala interpretación o a levantar un poco la voz gracias muchas gracias vamos a recoger las consultas y preguntas y después ellos van a tener dos momentos para responder tal vez la persona que porque el micrófono no llega hasta allá entonces buenas tardes doña Marlene doña Rosa compañeros de de Alajuela en realidad Colman pues hizo muy buena introducción con respecto a lo que nos preocupa no quiero agregar más creo que Colman fue muy muy claro yo sí quiero que me respondan dos preguntas concretas una precisamente que va en sentido de que cuál sería el respaldo que le darían llegando a la rectoría al desarrollo de la investigación dentro de los centros universitarios y por supuesto de una desde una perspectiva real de una descentralización y la otra llegando a la rectoría qué le harían o recomendarían cambios a la dirección de centros en función de que ésta sea más estratégica y menos administrativa como es actualmente muchas gracias alguien más con consulta pregunta buenas tardes doña Marlene y doña Rosa mi nombre es Alfonso Brenes soy funcionario acá parte de la vivencia de nosotros los funcionarios de centros universitarios vivimos mucho lo que los estudiantes más digamos se quejan un problema muy muy grande que hay y hablo a nombre de los estudiantes es la comunicación que ellos tratan de hacer hacia esa vanilla no son respondidos por los encargados de cátedra no son respondidos por los tutores qué medidas o qué harían ustedes en concreto para mejorar esta situación porque ciertamente la unidad es para los estudiantes pero no se practica con el ejemplo en esta parte entonces mi pregunta concreta es qué solución darían ustedes para llegar a una mejor atención de parte de la parte académica hacia los estudiantes y también la parte de atención en concreto de que uno llama a la central de la unidad y cuesta mucho que se atienda pasa a veces minutos y no se atiende entonces también qué medidas concretas tendrían ustedes para que esto se pueda solucionar muchas gracias buena consulta pregunta ajá buenas muy buenas tardes a todos mi nombre es María Auxiliadora lo mío es como una consulta me gustaría conocer de doña Marlene y de doña Rosa María que nos acompañan cuál es su propuesta como candidatos a rectoría para fortalecer el sistema de reclutamiento y selección de personal principalmente en los casos que son emergentes como incapacidad licencias o permisos por alguna situación que se le presente a algún funcionario en especial los cuales son por periodos cortos y mientras la oficina de recursos humanos da una pronta respuesta ya ha vencido el plazo de ese permiso o licencia y la misma resulta obsoleta en algunos centros con pocos estudiantes y muchos funcionarios quizá este asunto no afecte pero en el nuestro con 1400 estudiantes actualmente para este segundo cuatrimestre con 13 funcionarios para darles atención es notoria la ausencia de ese funcionario entonces probablemente se recargan funciones y el compañero que se le recargue en la asuma humanitariamente pero es de manera injusta básicamente eso sería muchas gracias una otra ok si no hubiera más preguntas o consultas daríamos la palabra a las dos señoras candidatas en su orden como está establecido ya previamente bueno primero que todo quiero decirles de que en el periodo anterior no les dije mi plan de trabajo está en la red en el espacio del tribunal y ahí pueden encontrar ustedes específicamente cuáles son mis propuestas es tan difícil colman y yoleni dar todas las propuestas en tan corto tiempo que la verdad si quieren ver las propuestas ahí están y el correo rebindas ahí me pueden hacer como muchos compañeros me han hecho todas las consultas voy a empezar con don colman don colman el problema cuando nos resistimos tanto a la norma porque decimos que la norma más bien nos genera problema es porque no estamos o sea una de dos o se hizo mal la norma y entonces lo que procede es modifiquemos esa norma pero la solución de que la norma tenga problemas no es violémola violémola y violémola porque precisamente nuestra autonomía universitaria se basa en que dimos una serie de normas que tenemos que respetar entonces desde ese punto de vista igual que sucede en cualquier institución estatal tenemos que respetar la norma cuál ha sido el mayor problema de la UNED el hecho que al pegar con cerca o al ser la norma algo que nos entraba la decisión por muchos años ha sido no apliquemos la norma y entonces al no aplicar la norma don Luis don Colman que sucede al no aplicar la norma nos acostumbramos a hacer o a matar las pulgas de la forma en que cada uno considera que es la mejor y eso es lo que ha llevado a muchas inequidades que difícil don Colman y para muestra un botón el que se nos pida que hagamos un debate de ideas que es lo más lindo que puede haber en el mundo debate de ideas cuando todos estamos en disposición de debatir con ideas y hoy yo creo que aquí esto va a ser un ejemplo de hecho pero el no traerlo a veces a plano personal es tan difícil que una persona tan capaz y tan desarrollada como el señor Colman nos pide de que evitemos el aspecto personal y sin embargo en su pregunta lo primero que hace es decir pero yo estoy cansado de que me critiquen por mis pasantías entonces ¿qué quiero decirles con eso? no critico al señor Colman simple y sencillamente es que es la vivencia de cada quien la que nos lleva a que tengamos que tomar tópicos en este momento le voy a contestar si es que le parece lo correspondiente a las pasantías jamás ni nunca voy a criticar el que todos mis compañeros Yoleni Colman y los otros 36 compañeros y los cuatro directores hayan sido beneficiados con una pasantía yo gracias a Dios y producto de las pasantías que el gobierno de este país me ha dado en mi vida que me ha hecho viajar por todo el mundo le di a este país mi mayor regalo que fue las comisiones competencia plena en el año 1994 ya que el congreso por una pasantía que me mandó a las cortes de España y que me hizo ya trabajar seis meses para venir a traer la cala concretar una idea de un señor guido liberacionista pudimos concretar la comisión de competencia plena gracias a otra pasantía que no me dio la UNED que la conseguí por allá afuera gracias a ser funcionaria de la UNED pude traer a esta institución las evaluaciones del desempeño por irme allá en otras partes del mundo a Cádiz y traer eso no critico las pasantías es bueno y ustedes se las merecen lo que critiqué fue el momento en que se dan porque no fueron proceso de un sistema de selección donde se dijera vamos a mandar a Jorreni a tal para que busque tal actividad y me traiga tal producto vamos a mandar al señor Coleman para que conozca tal actividad y traiga tal producto y son seleccionados porque entre todos los administradores que son muy buenos ellos son los que tienen malas competencias para esas acciones lo que critiqué fue que fuera una designación a dedo sin planificación y sin justificación por parte de un rector que simple y sencillamente no fue culpa de ustedes yo viví el proceso él llegó en un determinado momento tengo que mandar a todos los administradores van para Colombia pero bueno cuál es el plan o qué es no van y a los 15 días cuando ya ya venía el proceso y todo no todos van para España por favor así no se toman decisiones espero que me haya entendido con eso señor Coleman que no es para con ninguno de ustedes porque se las merecían pero tenemos que ver si el proceso de selección fue el correcto y es lo que yo he criticado y es lo que yo espero porque yo sé que ustedes son muy capaces y me he preguntado 90 millones de colones invertidos solo para que vayamos a ver cómo se trabaja allá porque no se trajo al capacitador aquí y se hubiera costado menos y más hubiéramos aprendido esa fue mi posición y disculpe si con esta posición los ofendí Jorleni respecto a la investigación punto muy importante y está establecido en la vinculación de uno de mis de mis puntos en centros universitarios la investigación es fundamental en los centros universitarios ¿por qué? lo que pasa es que hay que hay que reforzar el personal o hay que reforzar los planes que ustedes como administradores de centro hagan para que su personal tome tiempo para la investigación ¿qué tenemos que hacer? hay que descentralizar como dice la moción es que ya están ya esa norma está todo está planeado lo que pasa es que no se ejecutó entonces una descentralización total le va a permitir al encargado del centro dirigir algunos tiempos de su personal a investigar en cooperación con las instituciones privadas con las instituciones gubernamentales de su área y de esa forma poder llevar a la academia o poder llevar a la realidad proyectos que beneficien al propio centro esa es la idea y eso está escrito en el plan de descentralización lo que pasa es que no se ejecuta tenemos que ayudar a que eso se ejecute la dirección administrativa como su nombre lo dice es una dirección lo que tiene que dar son los lineamientos generales que cada una tenga pero no vamos a poder tratar a todos los centros igual porque no son iguales algunos tienen mil cuatro treinta y cinco otros tienen sesenta ciento sesenta algunos se le gradúa ciento sesenta y tienen cuatro funcionarios tenemos que empezar a dar equidad pero con un indicador de proporcionalidad porque todos los centros no son iguales no los podemos tratar igual esos son los lineamientos que le corresponden a la dirección de centros y no venir a dar órdenes porque el que tiene bueno órdenes sí pero lineamientos pero no decir lo que tiene que hacer cada centro porque ellos lo saben gracias bueno primero que nada yo agradezco las observaciones que hoy nos hacen tanto Coleman como doña Jolene yo comparto plenamente que en este proceso electoral lo que se requiere es un debate de ideas y más bien les agradecería tanto a Jolene como a todos los estudiantes que hoy nos acompañan y al personal de los centros que bastan con que pongan en Google on down y ahí salen y ahí salen todos los videos que han estado en los centros universitarios y podrán comprobar que esta servidora en todas las presentaciones ha desarrollado el plan de trabajo que son la presentación de lo que considera debe ser la universidad estatal a distancia me he referido con vehemencia al eje número uno que es la persona me he referido al sistema de planificación de gestión académica perdón y administrativa y en esta parte al papel de la planificación ¿por qué? porque considero que esta visión del planamiento académico es el eje transversal de toda la planificación que debe tener la universidad o sea es desde una visión integral y participativa he defendido el fortalecimiento que debe tener la planificación ¿y por qué? porque creo en la planificación y en una educación a distancia es fundamental por los procesos que se llevan a cabo he defendido y he expuesto abiertamente la pertinencia y el impacto de la oferta académica que debe ser revisada para que responda a las necesidades de las regiones que esto es una moción del tercer congreso la número 17 he dicho que es importante el fortalecimiento de las becas y además he indicado con apertura la importancia de la formación y la capacitación del personal académico y administrativo y este último como respaldo al quehacer académico he hablado que una gran aspiración de esta servidora es porque me tocó liderar la política en el 2010 2009-2010 la plena delegación y desconcentración administrativa de los centros universitarios para que los estudiantes reciban los servicios académicos de día estudiantil administrativo de manera efectiva y pertinente he hablado sobre la autonomía presupuestaria de las escuelas la importancia de que la tengan se me ha preguntado en los centros en Limón que si también estaba de acuerdo con la autonomía presupuestaria y gestión de los centros y también ahí queda grabado cuál ha sido mi posición al respecto he mencionado la importancia de que la UNED debe revisar el estatuto orgánico para romper con esa estructura vertical de ejercicio del poder porque la UNED requiere una universidad más participativa trabajo en red colaborativa porque el mayor y además he dicho que el parqueo del edificio B es quizá más grande que el Atlántico que el océano Atlántico que nos cuesta coordinar y he dicho además que es necesario una mejor comunicación entre los centros universitarios y las instancias de la sede central he mencionado con respecto al eje 3 la universidad y sociedad que la UNED tiene que tener mayor presencia en las comunidades que tiene que ser partícipe de la vida cotidiana y el quehacer que llevan a cabo estas comunidades he hablado de la importancia de la difusión del quehacer que deben de hacerse desde los centros universitarios he hablado sobre la creación de espacios para los estudiantes para que se sientan que son parte de la vida académica y universitaria de la universidad en el eje 4 he hablado de la internacionalización y la cooperación porque conozco la política a mi se me dice que como conozco los papeles creo que eso es la universidad no es que al estar en el consejo universitario conozco la política pero a mi como miembro del consejo no me toca aplicar poner en práctica la política eso le toca a la rectoría por eso quiero llegar a la rectoría para que la política sea una realidad he defendido también la movilidad de estudiantes no pasantías solo para los funcionarios he dicho que un mundo globalizado como el que se tiene hoy es fundamental que los graduados de la UNED y los estudiantes nuestros tengan pasantíos si se dé el programa de movilidad ¿por qué? porque es necesario hoy se demandan mayores competencias de trabajo intercultural con respecto a los estudiantes pero pasantías tanto para el personal académico como administrativo he mencionado además la importancia de que se cuente con un programa especial para que prepare a las generaciones más jóvenes de la UNED que van a y que tienen la responsabilidad de liderar la universidad en los próximos años y en el DG6 he hablado de la visión de la universidad como esta servidora la considera esto es lo que he hecho en los centros universitarios hablar defender ideas por eso si puedo decirles con la mayor transparencia que si existe algún problema alguna situación no es esta servidora a la que le pueden achacar esas situaciones o sea he hecho las cosas como a mí se me ha pedido he seguido las instrucciones la metodología que el tribunal ha dicho 10 minutos para tal cosa luego vienen las preguntas 8 minutos para la respuesta 6 minutos para la réplica o sea me ha ajustado a las reglas y a lo que considero debe ser con esto quiero decirles que tengo claro que esta servidora ha sido transparente y no tengo ningún inconveniente que revisen los videos es más quisiera y le he pedido aquí en presencia al tribunal electoral a las personas que por favor revisen el video del día de ayer del debate a ver si en algún momento esta servidora ofendió o agredió a alguno de los candidatos más bien cuidado se llevan una sorpresa y fue esta servidora la que fue agredida pero bueno no importa es yo lo suficientemente Dios me ha hecho una mujer muy ecuánime muy madura para saber qué es lo que debo hacer como posible rectora de la universidad a Yolene decirle que obviamente que con la política de desconcentración de servicios académicos y administrativos de la delegación administrativa también el tercer congreso definió que los centros universitarios son espacios académicos y desde ahí se tiene que hacer la UNED se desdobla en los centros universitarios y lo he dicho ahí es donde está la UNED en los centros universitarios por eso es necesario establecer y fortalecer la comunicación entre las unidades académicas y los centros universitarios pero también he comprobado que el personal de los centros universitarios ha cambiado hoy mucha gente tiene su licenciatura han sacado su maestría y eso significa que deben incorporarse más bien a otras actividades de carácter académico y eso me parece que es esencial que se haga en cuanto a el tipo de dirección que deben tener los centros yo voy a ser muy honesta aquí con esto cuando hace muchos años se estableció la política de los centros universitarios y se crió la dirección de centros universitarios la meta era que en algún momento la dirección de centros universitarios desapareciera ¿por qué? porque había que fortalecer el crecimiento de los centros universitarios obviamente para que la política de desconcentración se lleve a cabo se requiere de una dirección de centros universitarios estratégica pero que lleve que oriente y así lo dije públicamente en la cruz que busque efectivamente que demande la plena desconcentración de la política o sea perdón la plena desconcentración de servicios académicos y administrativos así que es la sugerencia que le he dado a las personas que eventualmente están interesados en participar don Alfonso usted tiene razón cuando dice que hay un problema de comunicación yo he vivido esa experiencia desde mi casa cuando llamo por teléfono me cuesta muchas veces comunicarme con las personas y efectivamente hay un problema he llegado a pensar tal vez la central está saturada tal vez pero también me he encontrado con que me conteste una grabadora y eso de alguna manera yo digo no puede ser que nadie me conteste usted tiene razón si llego a la rectoría obviamente lo que haría es llegar y sensibilizar y decirle a las compañeras y compañeros por favor nuestra razón de ser son los estudiantes ellos merecen una respuesta oportuna y ese es mi compromiso don Alfonso voy a terminar acá porque se me venció el tiempo y en los otros espacios contestaré el resto bueno parece que la que busca el problema soy yo o yo soy la que he ofendido no yo no he ofendido doña Manley yo también los invito a que vean los correos los videos soy una persona muy enfática en lo que digo pero aquí yo creo que a ustedes no los he ofendido con todo lo que he dicho simple y sencillamente digo las cosas como considero que son y espero que yo a usted no se haya sentido ofendida por mi persona doña Manley pero si así fuere bueno hemos tenido una muy bonita relación últimamente y tendremos que ver cuando lo hubiera ofendido si hubiera sido así con respecto a la pregunta de don Alfonso imagínese usted Alfonso si no podemos comunicarnos con los profesores donde está el modelo de educación a distancia donde el profesor es el eje y es el que tiene que estar constantemente presente con el estudiante cuando iniciamos todos estos debates yo les he dicho yo tengo una propuesta muy al estilo de Rosa Vindas ¿cuál es? la propuesta que yo propongo es hacer un call center que dicen que ya existe en el PAP pero no yo haría un call center como existen en los bancos que todo el mundo le responde a uno de inmediato y establecería a mi manera métodos de desviación de teléfono para que el estudiante cuando llame le conteste ojalá a su profesor claro que para eso tenemos que tener el compromiso la pertenencia del docente para que se conozca el modelo de educación de la UNED y se enamore de él y enamorado de él esté en disponibilidad de estar a servicio del estudiante el problema es la poca pertenencia que se siente en el tutor para con nuestra universidad porque el problema es que no he dicho porque alguien me dijo por ahí doña Rosa es que usted dice que con solo propiedad a los tutores ya se van a tener pertenencia no no lo que pasa es que si le logramos dar una propiedad a nuestros 900 tutores que son interinos que trabajan 12 meses y solo se les paga 9.5 meses quien se va a enamorar así y estar comprometiéndose por favor lo primero lo primero propuesta haría encuestas de salidas de los estudiantes para saber por qué se nos están yendo y si hago encuestas de salidas puedo atacar el problema que es lo que le gusta al estudiante propuestas he definido que bueno entonces esa sería la forma de comunicación hay tecnologías no tenemos que estarnos comunicando por teléfono existe también comunicación que deberíamos ser número uno en tecnología un correo un whatsapp un una skype pero resulta de que en esta época que hemos estado en 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 giras y en tratar de comunicarnos con redes en la universidad ni los funcionarios ni los estudiantes se incorporan a redes es la realidad y deberíamos ser número uno en tecnología por eso es otro eje transversal en mi en mi proyecto y pido sí dedicar tecnología pero software libres software que nos permitan comunicarnos y ubicar a la persona en el momento procesal tenemos un muro si todos nuestros tutores tuvieran su desarrollo en un muro no sólo de pdf sino verdaderamente una educación con la mediación pedagógica correspondiente qué fácil sería comunicarse con el tutor porque yo le dejo el mensaje y sé que tiene un tiempo específico para devolverme la llamada pero si no todos hablamos el mismo idioma y no todos trabajamos igual no vamos a poder hacer eso la atención a los funcionarios igual cómo puede ser no tenemos que estar entrando por la central debemos de tener un directorio telefónico interno donde podamos llevar llamar directamente a ese número y dejar el recado porque en la ONEL menos que sirve son las grabadoras usted a una dependencia no le puede dejar porque se queda esperando de por vida se llama cultura organizacional y eso es lo que hay que cambiar si aprendemos que por respeto siempre hay que devolver una llamada yo les cuento si todos no llegamos en un corto plazo a resolver pero eso se da desde el liderazgo desde la administración como el papá que es el que pone las reglas y el hijo sabe que si sale y no llama cinco minutos después de llegar a donde llegó le va feo pero si no hay reglas en ese sentido perdóneme no es que yo digo que todo tenga que ser norma a veces las normas no son tan necesarias si se hacen con cariño pero a veces hay que aquí tengo la norma dijo mi mamá María auxiliadora el fortalecimiento de la sección de reclutamiento y selección es un hecho el gran problema que tenemos en la UNED es por la selección que hemos hecho de nuestros funcionarios y la norma lo tiene previsto si nosotros hubiéramos cumplido la norma y primero tuviéramos a toda la gente ojalá con estabilidad laboral y no es que estoy ofreciendo grandes salarios eso es lo que ahora entiendo del señor rector no estoy diciendo de que es posible arreglar algunas situaciones salariales como se como se dieron otros casos en reclutamiento la ley nuestra normativa establece que tienen que haber registros elegibles si nosotros hubiéramos cumplido con la norma y tuviéramos registros elegibles en todos los puestos en el momento que una persona no está inmediatamente le podemos mandar a cualquier parte del país una terna diciéndole vea para la juela en auxiliar administrativo tenemos todas estas personas ¿cuál es el problema? nunca se cumplió la norma y todo el mundo entraba porque era amigo del amigo del amigo del amigo de mi papá y eso ni aquí ni en la china es pertinente gracias María auxiliadora ¿qué se me hizo? debo decirle María auxiliadora algo importante cuando esta servidora volvió a la universidad como miembro externo del consejo universitario y eso lo digo con la mayor transparencia nos reunimos los tres candidatos electos que era don Mario Molina don Alfonso Salazar y esta servidora con el rector ellos pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo y tres cosas ahí le expresé al señor rector cuáles eran mis prioridades en esta gestión que iba a ser como miembro externo del consejo universitario uno era la transformación de la vicerrectoría de planificación en una vicerrectoría de planificación y desarrollo porque esa era una propuesta que había quedado digamos en su primer inicio desde que yo me había ido en el 2010 o sea que había regresado en el 2012 habían pasado cerca de dos años y la no se tenía en concreto y yo comparto que es importante que eso se haga la segundo aspecto que mencioné era la transformación de la oficina de recursos humanos en una instancia que realmente las personas se sientan con confianza de presentar sus atestados que son valorados etcétera es la profesionalización de todos los procesos de la oficina de recursos humanos que tiene varias unidades en ese sentido le dije me parece que es importante que se haga porque realmente tenemos una oficina de recursos humanos que se mantuvo desde sus orígenes básicamente con la misma estructura en 1999 la vicerectoría de ejecutiva se reorganizó y en esa reorganización no se consideró la transformación de la oficina de recursos humanos fue una de las instancias que no la quisieron tocar pero si considero que era necesario visualizarlo y destacar realmente cada una de las unidades por la importancia que tiene reclutamiento y selección de personal mire yo le puedo decir que la persona que trabaja ahí realmente es una excelente profesional la única alimentación que le he observado es que no cuenta con el personal suficiente para todos los procesos que se requieren de parte de este tipo sustituciones concursos etcétera inclusive en una sesión del consejo universitario para un varios procesos que se tenía que hacer de concursos de directores subdirectoras de oficinas etcétera se le solicita al rector que se apoye a esta unidad de reclutamiento porque en ese momento eran dos o tres personas y no es suficiente para poder atender todos los procesos pero bueno si yo llegara a ser rectora tenga que si le puedo garantizar que eso es uno de los temas fundamentales que tengo y que lo sostengo hoy es el fortalecimiento de la oficina de recursos humanos cada una de sus unidades para que puedan realizar a cabalidad el trabajo de manera oportuna y con la mayor transparencia que requieren todas y todos los funcionarios con respecto a y el tercer aspecto que le indiqué al señor rector era que se consolidara la política de desconcentración de los servicios académicos y administrativos y de vida estudiantil esos fueron digamos los tres puntos esenciales ahora porque digo esto de los tres aspectos porque está relacionado o sea hace tamaño rato que esto se ha llevado a cabo pero bueno lamentablemente yo debo decir que yo respeto lo que la administración hace el problema es que esta servidora quisiera que la política fuera más se pusiera en práctica de manera más expedita por ejemplo nada más le di por decirle algo la política de desconcentración de los servicios académicos y administrativos y de vida estudiantil tiene varias fases o aspectos usted tiene que conocer cada una de esas políticas si es de la rectoría para ver cuál es cada una de esas fases porque no se trata de una desconcentración de los servicios académicos administrativos y vida estudiantil de manera masiva no hay condiciones internas y externas que tiene cada centro universitario que debe ser valorado y desde ahí desde el inicio de donde se definen los conceptos ahí se aclara o se indica con claridad mejor cuáles son cada una de las fases siguientes o sea no es una desconcentración de carácter masivo es inicia de acuerdo a las condiciones propias de cada centro universitario con respecto a la yo si quisiera referirme acá para ver si he sido suficientemente clara que era la última pregunta María Auxiliadora es decirle que yo si creo que la universidad debe ser fortalecida en la parte de recursos humanos ha sido una queja permanente y si lo he notado de parte de muchos funcionarios y funcionarias que bueno no se ha tenido la digamos la rapidez para poder hacer las cosas precisamente ayer yo le hice una pregunta a la candidata que está acá de como visualiza debería ser una oficina de recursos humanos en la cual tiene 34 sedes donde se requieren precisamente respuesta más oportunas y efectivas donde hay digamos donde hay una molestia precisamente porque la oficina de recursos humanos no ha sido en esto suficientemente oportuna bueno vamos 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 con el mensaje final de las dos candidatas hoy presentes por dos minutos dos minutos bueno yo quiero cerrar hoy se me hizo muy poco el tiempo y no pude dar todas las propuestas estaba muy preocupada y quiero que los estudiantes sepan que yo estoy muy preocupada por la falta de posicionamiento de la UNED y sería otra cosa que trabajaría no puede ser que nuestros cursos nuestros programas académicos sean más largos y más costosos relativamente que los de las empresas de universidades privadas lucharé por lograr de que esos programas los utilicemos y que las tesis nos cueste tanto realizarlas y que no estén sin acompañamiento porque es una de las proporciones más grandes en el momento que logramos sesionar a la UNED vamos a buscar que la gente no se nos vaya porque si la UNED la hacemos una universidad número uno y explotamos las competencias que ustedes como estudiantes terminan teniendo cuando salen de esta universidad ustedes van a ser perseguidos por las empresas privadas y públicas para que sean parte de su equipo laboral quiero prometerles de que no o sea voy a luchar por el FES pero voy a luchar sobre todo por pero voy a luchar sobre todo por generar otros proyectos de ley para que nuestro dinero no solo dependa del FES sino que vengan fondos como está el de responsabilidad social que ahorita nos permita traer más dinero para las becas porque solo el 30% de estudiantes son becados y eso no puede ser voy a luchar porque se respete la ley de acreditación donde los títulos de todos los compañeros que salgan de la UNED sean respetados ya se está haciendo esto en sala cuarta voy a jerarquizar todas las prioridades voy a proporcionar a los centros el apoyo para que vayamos a las comunidades hagamos investigaciones demos lo que el centro ocupa y que no sea la academia la que diga en qué horario se usan nuestras aulas si no sea el centro el que defina a qué hora se pueden usar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes voy a procurar coordinar con la academia para que sean los centros los que definan los horarios y voy a procurar dar una estabilidad laboral y financiera si quieren un cambio y buscan una UNED novedosa voten por Rosa muchas gracias bueno primero que nada mi agradecimiento sincero a todas y a todos ustedes agradecer también la paciencia y la tolerancia que ha tenido para hoy acompañarnos y permitirnos expresar libremente lo que consideramos son nuestras ideas y nuestro parecer sobre el futuro de la universidad aclarar que mi independencia de criterio en este proceso al igual que lo hice hace 5 años o sea mi trayectoria habla por sí sola de quien es Marlen Viques como funcionaria como una persona honesta transparente trabajadora y sin nada que ocultar no tengo ni haces por debajo ni nada arreglado con nadie lo cual más bien lo que me hace es lastimarme porque me parece que de alguna manera pretenden descalificar mi labor forma que considero es injusta porque yo creo que el debate se vale la transparencia se vale decir las cosas abiertamente se vale pero eludir esa responsabilidad que tenemos todas y todos como candidatos para responderle abiertamente a la comunidad y a los funcionarios y a los sobre todo a los estudiantes es una responsabilidad que asumimos cuando somos candidatos o candidatas en un proceso vuelvo a reiterar a nadie he ofendido a nadie he maltratado todo lo contrario los invito y solicito por este medio audiovisuales al tribunal a Onda Uned a los que quieran que escuchen el debate el día de ayer y observen si esta servidora esta mujer que ama tanto la UNED pone en riesgo a la universidad en algún momento jamás soy incapaz de maltratar a la institución que tanto me ha dado me parece que no es justo usar este tipo de elementos cuando no se quiere aceptar que muchos de los compromisos adquiridos por la administración anterior no se han cumplido eso no se vale tenemos que ser transparentes muchísimas gracias y disculpen que tenga que hacer esta aclaración muchas gracias a las dos señoras candidatas yo llamaría a la compañera delegada y a la compañera Sandra del tribunal para hacer una despedida de parte de la delegada y para dar alguna información pertinente y oportuna para ese proceso electoral que ya estamos en la recta final bueno agradezco a todos los estudiantes a las candidatas y a los tribunales electorales que estuvieron el día de hoy compartiendo muchas gracias bueno muchas gracias por estar aquí este hubiéramos querido que en el espacio de preguntas hubiera sido más amplia la participación y siempre sobre los planes de programa mi querido Colman no es que el tribunal no haya metido la mano el tribunal ha buscado siempre el principio de equidad igualdad entre todos los candidatos se les llamó la atención siempre se les dijo que actuaran siempre pensando en la dignidad de la otra persona que con decoro que hicieran el debate sobre ideas sobre lo que corresponde a la academia sobre los planes de trabajo nosotros no podemos apagar un micrófono cuando alguien está diciendo algo que a otra persona no le parece no es nuestro derecho quitar esa posibilidad ¿cómo quitamos un derecho nosotros? dígame ¿cómo hacemos? nosotros no podemos vea que cada uno fue libre de tomar el micrófono y preguntar lo que pensaron o quisieron preguntar ¿verdad? en el momento que se les dio el micrófono ¿cómo le voy a decir a ustedes? pregunten tal y tal cosa que eso es lo que nos interesa que se pregunten no cada uno tiene el derecho de expresarse a su manera y a mí alguien que quiero mucho y fue muy importante en mi vida me dijo una vez no llore como niña lo que no defiende como mujer y como mujer defiendo mi posición en el tribunal y la de todos mis compañeros hemos tratado de hacer un proceso de lo mejor posible apegado a lo que tenemos que apegarnos porque hay cosas que no tienen interpretación hay cosas que son literales y nosotros hemos hecho lo mejor por esta institución porque el proceso llegue bien se realice bien y todo llegue a buen término y lo único que nos hemos buscado muchas veces son críticas muchas gracias bueno como cierre quisiera argumentar varias cosas una importante que todavía está abierta la web para que las compañeras y compañeros estudiantes se puedan empadronar eso es muy importante para el tribunal muy importante que el estudiante se visibilice en este proceso electoral y como se hace precisamente tomando una decisión de empadronarse y venir a votar el día 20 el día 20 de junio es la votación la votación va a estar abierta de 8 de la mañana a 7 de la noche en todos los centros de nuestra universidad que están regados y distribuidos en los 4 puntos cardinales del país esos centros electorales no se pueden cerrar antes de la hora del cierre que es a las 7 de la noche esto en función de que de que muchos tutores tienen que ir a trabajar y lo que tienen un cuarto tiempo como funcionarios dentro de la universidad entonces ese plazo que tenemos de 4 y media en adelante es el plazo que les permite también a ellos votar igual que estudiantes esto es muy importante que esta condición la tengan en cuenta ese día según hay información hay un partido de fútbol de la selección nuestra que está en el mundial entonces esa condición no no va a afectar la votación porque la votación va a estar abierta de 8 de la mañana a 7 de la noche entonces reitero esa información una cosa importante para este tribunal este tribunal ha salvaguardado la integridad de la institución en base a lo que se refiere el artículo 53 del estatuto orgánico precisamente el mismo reglamento establece que no solo las dos personas candidatas mujeres y el señor candidato hombre pueden presentar denuncias o pueden pedir aclaraciones al tribunal mediante el mecanismo que establece el reglamento también a los compañeros y compañeras funcionarios y también a los mismos estudiantes ese es un proceso que está muy bien encaminado por esa norma obviamente que nosotros en otros momentos se ha pedido revisión de algunas normas de algunos artículos de esa norma que es el reglamento electoral y eso ya previamente solicitado de años atrás de este tribunal y de los otros compañeros que han estado en el tribunal entonces esta regla está rigiendo a partir del 2010 fue probada con la elección de los concejales del periodo de hace año y medio dos años que se realizó y se probó que está con condiciones de seguridad suficientes no se vale hoy decir que el tribunal no está pegado a la norma no se vale decir eso precisamente el tribunal en la semana pasada el jueves pasado hicimos una aclaración a la comunidad universitaria precisamente porque nosotros sí creemos que este proceso y este esfuerzo es un esfuerzo no de los unedianos tanto funcionarios y estudiantes es un esfuerzo de la institucionalidad pública esta universidad no le pertenece a nosotros le pertenece a la sociedad costarricense y como sociedad costarricense nosotros tenemos que salvaguardar el derecho democrático de los procesos y obviamente nosotros también estamos en condiciones de que los funcionarios puedan apelar hacia las condiciones hacia las acciones o resoluciones que hace el tribunal es un proceso inmaculado dirían algunos electoralmente este tribunal ha velado por la transparencia la equidad y el respeto entre los candidatos y candidatas son el candidato y las dos señores candidatas las que tienen que discutir las ideas de su plan de trabajo tienen que responder las inquietudes de la comunidad universitaria tanto de funcionarios y estudiantes no le toca al tribunal hacer esa labor esa labor es de nada más de un árbitro nosotros ponemos las reglas de juego y ellos tienen que jugar ese juego y esas reglas de juego fueron establecidas desde el 2010 con algunas reformas parciales en estos últimos años todavía en febrero de este año hubo una reforma por una acción por una resolución que tomó la asamblea representativa en relación a que si hubiera una segunda votación perdón una segunda elección se hiciera por votaciones y no se gastara más recursos de lo debido pero eso fue la única última reforma que se hizo y yo cuento aclaración porque es muy importante en ese proceso yo invito como tribunal a que el señor candidato reconsidere su participación en los otros centros electorales porque son ellos los que deben el respeto a la comunidad universitaria no somos el tribunal y si es algo el tribunal va a apoderar es precisamente porque eso se cumpla y hay los mecanismos también y los invito hay los mecanismos para que las dos señoras candidatas y el señor candidato y la comunidad universitaria puedan expresarse lo dijimos en el encuentro del centro universitario de San José que nos alegraba mucho como tribunal que los medios de la oficina de mercadeo se abrieran a la comunidad universitaria y la comunidad universitaria ha expresado cosas ha señalado cosas la libertad de expresión nosotros la vamos a salvaguardar como un derecho constitucional para que si está establecido me hagan agradecerles hoy a todos y todas por la presencia e invitar al señor candidato y a las dos señoras candidatas a los centros universitarios que vamos a visitar mañana Orotina Atenas y se llevamos en Palmares compañeros y estudiantes hay un refrigerio afuera para que pasen a disfrutar algunos estudiantes se los agradecerían se parte una foto conmigo para que una foto hacia la foto a la foto y y y y Gracias por ver el video.